Eres mi luz y mi salvación Me rodeé, no temerá mi corazón Con todo yo me alejaré, en Jehová te gozaré Porque eres mi fuerza y mi salvación Tengo confianza en ti, Señor, bajo tu sombra estaré Porque Él me esconderá del mar, me ocultará en su hogar Bajo su sombra me protegerá Sobre la roca me pondrá, me encantará Jehová El que ha vencido a mis enemigos No temerá mi corazón Con todo yo me alejaré, en Jehová te gozaré Porque eres mi fuerza y mi salvación Tengo confianza en ti, Señor, bajo tu sombra estaré Esperaré en ti, si confiaré en ti Esperaré en ti, Dios Sí, confiaré en ti Sí, confiaré en ti, Señor, bajo tu sombra estaré